Bien señor, cada año el 12 de octubre se conmemora el día de la raza o día del encuentro entre dos culturas en recuerdo del avistamiento de tierra por el marinero Rodríguez de Triana en 1492. Luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón a lo que posteriormente se denominaría América. Para mí es un honor presentarle al doctor Manuel Beltinio Valera quien nos ilustrará con su conocimiento como historiador. Muy buenas tardes mis queridos vanilejos, vanilejas, público en general. Queremos hoy hablar al aproximarse el día 12 de octubre, el día de la raza como se le llama comúnmente, de un encuentro entre dos culturas, de un encuentro entre dos etnias, un encuentro importantísimo porque fusionó por fin el orbe dentro de una sola cultura donde se fueron enriqueciendo a través de las distintas etnias momentos históricos y culturales. En toda América existieron un grupo de etnias desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que es el límite del continente que conocemos como América, donde las etnias que se fusionaban cada una nos enriquecía con su gran acervo cultural. Así vemos en México a los mayas, a los aztecas, a los olmecas, a los chichimecas, así vemos en Estados Unidos a los apaches, a los siux, a los xoxone, a los piel roja, a los comanches y a otros más. Debemos de decir que a la llegada del almirante América, cada una de esas etnias tenía ya su propio criterio establecido sobre sus tradiciones culturales, mercadológicas, productivas y religiosas. Así vemos, por ejemplo, que en la República Mexicana existía un libro sagrado que se le llamó el Popol Vuk. En el Popol Vuk se recogía todo el acervo histórico y cultural de la gran riqueza, de esa gran etnia, de esa gran familia que fueron los aborígenes mayas. Pero también los aztecas que tuvieron por capital a Tenochtitlán nos dejaron un gran legado histórico, cultural y religioso. Haciendo un poco de historia, volvamos ahora a Europa, el gran continente de la cultura. Europa es en sí una península del continente asiático, con 10 millones de kilómetros cuadrados, desde la península ibérica conformada por España y Portugal, hasta los montes urales, que dividen a Rusia europea de la Rusia asiática, que es la actual Siberia. En ese continente surgieron muchas ideas a partir del llamado Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? La cuna, como su nombre lo indica, de todo un renacer histórico, pictográfico, religioso y cultural. Tuvo como Meca la ciudad de Florencia, capital de la rica región de Toscana, al norte de Italia. Donde una gran familia se convirtió en la familia del mecenazgo, en los mecenas que apoyaron a todos esos grandes pintores, escultores y personas que participaron en el gran movimiento que fue el Renacimiento. Esta familia fue la familia de los Medici, que comienza con el conde don Alonso de Medici, el viejo. Como se le llamó, nacido en el año de 1301, en la región de Toscana y en su capital, que es la ciudad de Florencia. Era un florentino. Esta gente fueron los que apoyaron todos los conocimientos y todo el quehacer cultural, no solo de Italia, sino de Europa. En Portugal, por ejemplo, con Vasco Núñez de Balboa, comenzó y con Hernando de Magallanes, un grupo de navegantes que dieron la vuelta a la zona que en África se conoce como el Cabo de la Buena Esperanza en el año de 1498. El Cabo de la Buena Esperanza es la punta sur, donde termina el continente africano y donde hoy se encuentra la República de Sudáfrica. Cristóbal Colón fue uno de los grandes favorecidos del Renacimiento. En el año de 1470, casa con una portuguesa llamada María Felipa Moñiz de Perestrelo. Ahí comienza el itinerario de Colón cuando habla con los monarcas de Portugal para ver si le ayudaban a emprender una ruta hacia el lado de Occidente para llegar y encontrar hacia las Indias, hacia el Sipango, que era el Japón, hacia Catay, que era la China, una meca comercial. Un camino, porque la ruta de la seda y del comercio con Asia se había cortado a la caída de Constantinopla en manos del Imperio Musulmán, los Otomanos, los Turcos, que habían destruido el Imperio Romano de Oriente y que habían cortado la ruta comercial entre Asia y Europa. Colón no consiguió, lamentablemente, el apoyo de los monarcas portugueses. Pero un monje que estaba en el convento de la Rábida en España, que se enteró por un amigo portugués de lo que el almirante quería, lo invitó a pasar al monumento y convento de la Rábida en el sur de España, en la región de Andalucía, en Sevilla, y allí conversó con el almirante. Él le proporcionó todo su apoyo junto con los monjes de aquel convento. Y el día primero de enero de 1491, cuando cae el reino de Granada, el último bastión de los moros en España, Don Cristóbal Colón es recibido por los reyes católicos que entran triunfantes a Granada, cuando ya se había unificado toda España porque no estaban en poder de los árabes. Allí conversa el almirante con los reyes y Doña Isabel I, la reina católica de Castilla, la esposa de Don Fernando de Aragón, quedó muy impresionada con lo que le dijo el almirante. De tal manera que le dieron todo su apoyo, un apoyo que culmina con el viaje hacia América cuando salen del puerto de Palos de Moguer el día 5 de agosto de 1492. Colón llega ya en diciembre de 1492 a la isla de Guanajaní, a la cual llama San Salvador, en las Lucayas, y luego llega aquí a la isla de Santo Domingo el día 5 de diciembre de ese mismo año, 1492. Después de una travesía en la zona del Caribe, el 3 de enero de 1493, Colón avista una isla más pequeña que la nuestra, una tierra hermosa y feraz, a la cual le pone por nombre San Juan Bautista de Puerto Rico, que es la isla de Puerto Rico. Ahí comienza el famoso encuentro entre dos etnias, entre dos culturas, entre una cultura europea muy avanzada y una cultura americana muy rudimentaria, pero que ya poseía una gran riqueza histórica y cultural, como hemos dicho anteriormente. Así comenzaba el descubrimiento, conquista y colonización de todo un continente, América. La mayor parte de estas tierras pasaron a formar parte de la corona de Castilla, Aragón y León, que era la corona primigenia de los reyes de España. Con los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla a la cabeza. Indiscutiblemente, la proeza del gran almirante debe ser reconocida. Y hay algo muy importante de Cristóbal Colón que queremos decir. En su testamento fechado en Valladolid, a 15 de enero de 1506, días antes de su muerte, él pide ser sepultado en la isla que él llamó La Española, de la cual dice en su diario que tiene tierras feraces, fértiles, ubérrimas, y que ese valle tan hermoso es más hermoso que los más bonitos valles de España. El valle al cual el almirante se refirió es el Valle del Cibao. Muchas gracias. 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 Gracias.